¡Hola, hola! Hoy quiero mostrarte estos dulces japoneses que he comprado en la página de Candisan. No es ninguna colaboración, los he comprado yo. Y quiero que me acompañes mientras los voy abriendo para que veas cómo son. El primero que voy a abrir es este algodón de azúcar con sabor a uva. Y la textura es bastante curiosa. Tiene por dentro como unos caramelitos que cuando entran en contacto con la saliva van explotando como si fueran los petasetas. Y la verdad que es muy rico y muy muy dulce. Es de la marca Meiji y se llama Batapachi. El siguiente es como una galleta rellena. Por fuera tiene barquillo y por dentro tiene chocolate con leche. Es una edición pues como de Pokémon. Es un especial de Pokémon. Y trae una pegatina en su interior. El sabor no está nada mal pero tampoco es algo del otro mundo. Ahora vamos con un snack que es muy famoso en Japón. Es de maíz, es muy dulce y es al punto de caramelo. Este en concreto es de sabor a almendra. Se llama Caramel Carb y es de la marca Tohato. Este es exactamente igual pero con sabor a manzana. Este es un snack salado. Se llama Mochitaro y también es muy conocido en Japón. Son así, parecen cortezas y de sabor son un poquito insípidos. Luego tenemos estas mini galletas. Están rellenas de chocolate con leche. Tienen muy buen aspecto. Son doraditas y por dentro tienen como una especie de brownie. Parece un dulce. De sabor no está nada mal. Lo que sí me sorprendió fue que eran muy blanditas, nada crujientes. Y no sé si es por el viaje o qué le pasó. Esto es un pretzel de Rilakkuma. Tiene sabor a miel y a mantequilla. El embalaje es muy bonito, es muy kawaii. Y vienen así, presentados en una bolsita de plástico. Está muy bien como snack, aunque hay que tener cuidado porque es muy dulce. Ahora te voy a enseñar algo que está realmente bueno. Son marshmallow y están rellenos de arándanos. Es un líquido, es algo así como un jarabe y sabe muy intenso a arándanos. La verdad que te lo recomiendo, está muy bueno. Esta cosita tan mona son gominolas con forma de patita de gato. El embalaje es muy muy kawaii y también la forma de la gominola. Tiene un sabor a uva muy afrutado. Lo que sí, al abrir el paquete llega un olor como muy químico. Esto es una cajita de Pocky, que son palitos de pan recubiertos de chocolate. En este caso tiene sabor a naranja. Es un sabor bastante intenso, pero es muy muy bueno. Vienen separados en bolsitas, por si no quieres abrirlos todos de golpe. Esto está muy bien. Y si te gustan los Pocky, tienes que probar este sabor. Lo que tengo aquí es un caramelo masticable, algo así como un palote. Y es de sabor a uva. Muchos de los productos que he pedido son de uva, porque en Japón este sabor está muy bien conseguido. Es un sabor muy afrutado y gusta un montón. Aquí tengo otro caramelo masticable. Por dentro es de sabor a soda y por fuera tiene sabor a cola. Es como un regalí grueso y el sabor está bastante bueno. La combinación es muy buena. Por último, este dulce que yo no lo pedí, creo que me lo mandaron como un regalo. Es una mini magdalena. Es muy graciosa. Y por fuera parece una magdalena normal. Y luego por dentro tiene como si fuera galleta. Y bueno, esto es todo. Espero que te haya gustado este vídeo. Y nos vemos en el próximo. Chao. 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 Gracias por ver el video.